Hace 4 años estuve en Rusia. Soy profesor de español desde 2016. Conozco a mi mejor amigo desde hace 15 años. ¿Cuándo utilizamos desde, hace, desde hace y todas sus combinaciones? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online. Y hoy vamos a aprender cómo utilizar desde, hace, y su combinación desde hace, hace 3 años que, etcétera, etcétera. Pero antes, me gustaría dar las gracias a todos vosotros por los comentarios que dejasteis en el vídeo anterior. Muchas gracias por los ejemplos, las sugerencias, y los feedbacks. Pero me llamó mucho la atención un comentario que decía Por favor, habla más despacio, y empieza las clases antes. ¿Hablas mucho de tu blog durante 3 minutos? Vale, lleva razón. En el vídeo anterior, hablé mucho de mi blog, durante mucho tiempo. Así que hoy, voy a ir directo al grano. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues voy a ir directo al grano. Hoy os voy a explicar cómo utilizar desde, hace, hace qué, desde hace, etcétera, etcétera. Pero, antes de explicaros, de explicaros cómo contestar cuando os preguntan por la duración de una acción, o hace cuánto tiempo que empezasteis algo, he pensado que sería más interesante, os voy a explicar todo, pero sería más interesante ver cómo preguntar primero. Porque hay diferentes formas de preguntar por la duración de una acción. Entonces, yo os voy a enseñar 3. Vamos a empezar. La más común es, ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a estudiar español? ¿Cuánto tiempo hace que vives en España? ¿Cuánto tiempo hace que...? etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería la primera forma de preguntar. La segunda forma, más rápida, más directa, es ¿Desde cuándo...? Y utilizamos el presente simple. ¿Desde cuándo estudias español? O ¿Desde cuándo vives en España? ¿Desde cuándo conoces a Nacho? O ¿Desde cuándo te gusta el helado? Y por último, una forma un poco más indirecta de preguntar, sería ¿Hace mucho que...? Sería una forma un poco más indirecta de preguntarle a alguien ¿Desde cuándo? Básicamente. Por ejemplo, puedo decir ¿Hace mucho que estudias español? Indirectamente, te estoy preguntando ¿Desde cuándo estudias español? Yo quiero que me contestes. Estudio español desde hace 3 años, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son las 3 formas de preguntar por el inicio o el comienzo de una acción. Y ahora, vamos a pasar a la explicación por la que estáis aquí hoy, hispanófilos e hispanófidas. ¡Vamos allá! Hace, desde y desde hace son expresiones de tiempo que utilizamos frecuentemente en el español todos los días. Y entonces, os voy a intentar explicar por separado hace y desde, y después vamos a ver la combinación de desde hace. Os lo voy a explicar todo en este vídeo. En primer lugar, tenemos hace. Hace, normalmente, lo utilizamos con una cantidad de tiempo. Por ejemplo, trabajé en ese restaurante hace 5 años. O, conocí a mi novia hace 6 años. En este caso, estamos expresando el inicio de una acción en el pasado. El inicio de una acción en el pasado. Por ejemplo, abrí este canal de español hace 2 años. O hace un año y medio, más o menos. ¿Hace cuánto tiempo que abrí este canal? Aproximadamente hace 2 años, no. Hace 1 año y 8 meses, más o menos. Os estoy hablando de una acción en el pasado, y simplemente os estoy dando la información de cuándo empezó esta acción. Si yo quisiera empezar la frase con hace, debería indicarlo de la siguiente forma. Hace, junto con la cantidad de tiempo, que, y el verbo. Hace 1 año y medio, o hace 2 años que abrí este canal. Hace 2 años que soy español. ¡Que soy español! Hace 3 años, o hace 6 años que soy profesor, que soy ingeniero, que soy programador informático, etcétera, etcétera. Lo que estoy expresando con esta construcción, es que una acción que comenzó en el pasado, continúa ahora. Hace 10 años que hablo inglés. Esta acción comenzó en el pasado, pero continúa ahora. Yo sigo hablando inglés. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad, te lo juro. Empecé a aprender inglés hace aproximadamente 10, 11 años. ¡Ah, vale, vale! Como os he dicho, si utilizamos la construcción, Hace cantidad de tiempo que, más el verbo, expresamos que la acción comenzó en el pasado, y que continúa el presente. Hace 3 años que enseño español. Pero, si no utilizamos el que, por ejemplo, Hace 3 años visité Roma. En este caso, al no utilizar el que, lo que estamos expresando es que la acción terminó en el pasado. Hace 3 años conseguí el certificado de español, por ejemplo. La diferencia entre estas dos estructuras, os las voy a poner por aquí, es que con la primera estructura, hace cantidad de tiempo que, más el verbo, estamos expresando que la acción continúa. Sin embargo, hace cantidad de tiempo sin el que, y con el verbo, expresa que la acción terminó en el pasado. Hace 7 años, sí, 7 años. Hace 7 años compré este polo. Es un polo, ¿vale? No es una camiseta, es un polo en este caso. Hace 7 años compré este polo. Os estoy expresando simplemente, cuánto tiempo hace que lo compré. Os voy a explicar ahora DESDE. DESDE indica el comienzo de una acción, el origen de una acción, que continúa en el presente. Y, normalmente, se utiliza de 3 formas. Os las voy a enseñar ahora mismo. En primer lugar, utilizamos DESDE con una fecha, o un momento concreto. Desde 2016, soy profesor de español. O, por ejemplo, desde el 1 de enero de 2014, vivo en esta ciudad. O estudio español desde junio, estudio español desde el lunes, si queréis, pero a lo mejor lleváis 3 días estudiando español, y digo, mira, estudio español desde el lunes. Otra forma, que expresa exactamente lo mismo, sería DESDE HACE, y la cantidad de tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor de español DESDE HACE 3 años. Tú estudias español DESDE HACE 8 años, o DESDE HACE 5 meses, etc. Pero es con una cantidad de tiempo, no con una fecha. No podemos decir, por ejemplo, estudio español DESDE HACE 2016, o DESDE HACE 2014. No. Quitamos ese HACE, y decimos, estudio español DESDE 2016, o DESDE 2014, por ejemplo. Y la tercera forma es DESDE QUE, junto con un verbo. Por ejemplo, estudio español, o bueno, voy a cambiar un poco. Estudio inglés, DESDE QUE me mudé a Manchester. O estudio filología, desde que terminé el instituto. En este caso, tenemos el DESDE QUE y el HECHO. Podemos cambiar la frase. Desde que terminé el instituto, estudio filología. O DESDE QUE me mudé a Manchester, estudio inglés. Se puede cambiar. Y vosotros os estaréis preguntando. Pero Vicente, ¿cuál es la diferencia entre HACE y DESDE HACE? Vale, pues os lo voy a explicar ahora mismo. Podemos utilizar HACE para acciones que comenzaron en el pasado, y que terminaron. Yo fui a Madrid hace 3 meses. Terminado. Compré este libro hace 2 semanas. Terminado. Y viví en Riga hace 5 años. Terminado. Como habéis visto, todas estas acciones, son acciones que han terminado. Vamos a ver qué ocurre cuando la acción continúa. Cuando la acción empezó en el pasado y continúa, podemos utilizar ambos. HACE y DESDE HACE. Ahora os explico la diferencia. Yo puedo decir, por ejemplo, Soy profesor de español hace 3 años. O Soy profesor de español desde hace 3 años. La diferencia es que si utilizamos, por ejemplo, Soy profesor de español hace 3 años. O Hace 3 años que soy profesor de español. Estamos haciendo referencia, o estamos haciendo más referencia a la cantidad de tiempo. Sin embargo, si yo digo, Soy profesor de español desde hace 3 años, al utilizar el DESDE HACE, estoy haciendo mayor referencia a la continuidad de la acción. Me explico. Estoy haciendo más referencia a que llevo 3 años trabajando como profesor de español, en lugar de que empecé hace 3 años. Si queréis enfatizar la cantidad de tiempo que empezasteis a hacer una acción, Decid, HACE 3 años que estudio español. Por ejemplo, cuando añadimos ese QUE, lo que estamos haciendo es que la acción continúa. HACE 3 años que estudio español. Continúo. Si quitamos el QUE, HACE 3 años empecé a estudiar español. Simplemente me estáis diciendo que comenzasteis hace 3 años. Pero si añadís el QUE, HACE 3 años que estudio español, me estáis expresando la continuidad de vuestros estudios. Con DESDE HACE, lo que estamos haciendo es expresar también la continuidad, al igual que con ese QUE. Por ejemplo, estudio inglés desde hace 11 años. Pues he continuado estudiando inglés estos últimos 11 años. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como al principio no os quería aburrir con nada de información sobre el blog, os quiero decir que voy a preparar una entrada en mi blog, para continuar practicando desde hace y hace 3 años que, por ejemplo, y os voy a dejar diferentes ejercicios. Sí, así que si estáis viendo esto, ir a la descripción, porque vais a tener un enlace a mi blog, para poder hacer... o vais a poder ver el vídeo, vais a poder ver la explicación completa, igual que en el vídeo, y también vais a poder hacer actividades en el blog. Y antes de terminar, para practicar todo lo que hemos visto en el vídeo, os quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que sois suscriptores del canal? O ¿Desde cuándo sois suscriptores del canal? Utilizando la explicación de este vídeo, podéis dejar un comentario diciéndome desde cuándo sois suscriptores, o si queréis, desde cuándo estudiáis español, y si sois suscriptores desde hace 5 segundos, pues bueno, no pasa nada. Podéis decir, Vicente, me acabo de suscribir a tu canal. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Pues muchas gracias, y espero que esta lección te haya servido de mucho. Y nada más, si ha sido así, déjame un like súper grande, y no olvides suscribirte al canal, y activar la campanita, para recibir los vídeos antes que nadie. ¡HASTA LUEGO! I-I I-I I I I A I I I I Gracias por ver el video.